Nos encontramos en la colonia San José del Barque, en la salida hacia el sur del país. En esta colonia ha sido encontrada una joven con varios impactos de bala afuera de su residencia. Aparentemente, en horas de la madrugada, llegaron sujetos no identificados, abrieron la casa donde ella residía y la sacaron a la fuerza para dispararle, inmediatamente por razones no identificadas. Aparentemente, esta joven acababa de salir de la Penitenciaría Nacional de Mujeres, en el Valle de Támara, donde estuvo presa. Mi compañero Juan Gabriel Cepeda tiene más datos sobre este crimen que se ha registrado en la colonia, repito, San José del Barque. En efecto, a esas de las cuatro y media de la mañana llegaron individuos fuertemente armados con sus rostros encapuchados a esta colonia. Procedieron a abrir a patadas la puerta de una vivienda hecha de bloques de madera, con láminas en su portón. Procedieron a sacar por la fuerza a la mujer, conocida hasta el momento solo como Jenny, delante de su esposo y dos de sus hijos. Después la sacaron a la calle, procedieron a insultarla, golpearla y por último le infrieron varios disparos en la cabeza. Los individuos llegaron en un automóvil con características ya conocidas para la policía y posteriormente al asesinato se dieron a la fuga. Como usted decía, si la mujer estuvo presa, no se estableció el delito por el cual estuvo recluida. Solo se sabe que salió hace dos meses. Se desconoce a qué se ha dedicado. Bien, gracias a mi compañero Juan Gabriel Cepeda que nos acaba de colaborar con este nuevo crimen contra una fémina, esta vez en el extremo sur de Tegucigalpa, en la colonia San José y Loarque, en los alrededores precisamente de una posta policial. ¡Gracias! ¡Gracias!